Y vamos a seguir con las regiones Arequipa, Lambayeque y Piura siguen lamentablemente sufriendo las consecuencias de las intensas lluvias, calles inundadas y desborde de ríos es lo que reportan desde esas regiones. El agua ha alcanzado niveles que no se registraban desde hace varios años. En Lambayeque la situación es similar, las calles terminaron completamente inundadas luego de las lluvias registradas la noche del último domingo que duraron cerca de ocho horas. Esta situación generó el incremento del caudal del río La Leche, por lo que se dispuso el cierre del tránsito peatonal y vehicular con el puente del mismo nombre. Cientos de pasajeros tuvieron que realizar transbordo para llegar a sus vecinos. En la ciudad de Chongoyape la intrudencia del chofer de este bus de la empresa Rodríguez Delgado puso en peligro la vida de más de 30 pasajeros. El conductor intentó cruzar la quebrada Juana Ríos, sin embargo las aguas terminaron volteando la unidad. El accidente solo dejó a algunos pasajeros con heridas leves. El vehículo fue retirado con un cargador frontal. ¡Gracias! Gracias.